Ya, let's go Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho sacoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Esto se va a hacer Que calor Que calor